La presentación de la vez pasada Es obvio que estoy muy agradecido, creo que debe ser obvio Y estoy muy honrado, me siento muy honrado El día de hoy yo estaba tratando de explicar a un joven lo obvio Es decir, uno escribe y uno lee todo eso Es un oficio en soledad, en realidad Los que no hacemos ya de veras, es porque preferimos estar solos Los que prefieren estar rodeados de los actudes, pues son güeyes que se dedican a otra cosa Es más, no estoy seguro que ellos escriben su libro Yo sí me dedico a escribir, a hacer mis dibujitos Entonces, tú puedes ver como yo estoy escribiendo Y luego lo demás puedes leer lo que escribo, que eso ya es un milagro Pero que encima de todo me inviten a convivir y estar con ustedes Pues a mí me llena de vida No lo puedo hacer muy seguido porque Que tengo problemas cardíacos y a mí me sacude el corazón esto Les garantizo que no voy a dormir Entonces en primer lugar estoy de veras muy agradecido Esta semana ha sido una particular semana de confirmaciones En primer lugar confirmé que soy muy buen lector Aunque terminé de leer tres libros Que empecé el viernes pasado También confirmé que sí soy escritor Porque se me ocurrieron dos cuentos y los terminé Uno de ellos es muy chafo, eh, pero sí lo sé También confirmé que tengo muchos amigos y en particular ustedes A mí me llena de vida saber quiénes son mis amigos Los encontramos en la FIF con un grupo Bueno, no todas, pero estaban ahí En representación de todas Yo pensé que me iba a tocar entrevistarlas Pero yo hubiera sido el colmo que en la entrevista les preguntara ¿Y a quién van a ver el viernes? Si les preguntó algo más sin eso, ¿no? Sí, sí, pero... Ahí estaría el carácter nada más de esto Entonces, este... Pues bueno, también confirmé que por algo no me he ido de este mundo Todavía estoy aquí Todavía hay cosas que tengo que escribir Hay una novela que tengo que terminar Hay un libro de ensayos que estoy terminando de escribir Está la columna que escribo todos los jueves Están los lectores que te agarran con la FIF Que creen que soy partidumacio Taigo Que yo no los desmiento La señora que me confundió con George Clooney Y ya la embaracé Están los escritores que admiro Y que me sigo poniendo muy nervioso cuando los veo como si fueran figuras de Toledo Y luego está la maravillosa costumbre que empezó hace veintitantos años Antes de que fuera un programa oficial de ir a las escuelas Estaba yo comentando Incluso enseñé las fotografías En la televisión ya salieron las fotografías Desde que en la secundaria técnica 116 de Zapopan Al llegar dos edecanes Y me dosisimos Y me dosisimos Me decidieron Me acompañaron todo el lado del pasillo Me impidieron que yo llegara a la tiendita Pusamos que estoy a dieta Y me dijo Supimos que tuviste un infarto hace 3 meses Ojalá esto te llene de vida Y entonces entré en un auditorio Y me daría 372 Alguien Claro Están en la secundaria y supongo que dijeron Está reprobado el equipo de acá Lo conmovedor es que desde hace 6 meses Un proyecto De artes plásticas Pintaron 5 portadas de mis libros De mis libros Grandes No voy a decir nombres Pero tú puedes creer que hay escritores que Habiendo aceptado esto Que se programa con anticipación Ya están en la fil Cancelan la visita Es para meternos a la cárcel Y yo cuando vi las portadas Me sentía llorar Y aparte lo estaban hablando bien Ellos tienen también un círculo de lectura de papás Entonces había 20 papás ahí del círculo de lectura Entonces la visita consistía en estar con ellos Y luego voy a dar una sesión ya con papás Lo particular para discutir el recho de papás Porque los llamaba la atención Porque escribí esa novela y por qué me metieron Que no es el esmadre de ese hombre Entonces cuando subí a la tarima Que yo ya estaba llorando Que no podía pararme El director pues ¿Cómo quiere que lea? Entonces dijo No, antes te toca callarte Entonces se aparece un De pronto se oye una voz Que dijo Hola, yo soy Jorge E.F. De un niño de la secundaria Disfrazado de Jorge E.F. Con bigote y todo El güey se puso una botarga La verdad estaba más gorro que yo La verdad era más gorro que yo Se aprendió mi biografía de memoria No de manera tan bella como acabas de leer Ese güey se dijo Todas las escuelas Yo recomendé que ya Que ya le den el certificado Ya Ya que termine la secundaria ahí Y este Y bueno yo quería besarlo Por cara política Y luego se apareció Una hermosísima niña De terceros en la playa Disfrazada de la portada De Requi Cuadrón Y esa portada Si está Poca madre Pero esa Esa si la pintó El maestro de artes plásticas El caso es que estuve ahí Este Siete horas Y llegó un momento En que me daban unas decir Yo ya no me voy Ya me voy a quedar Aquí Ya con el director Y con el de las personas Y con el de las personas Entonces pues esta semana Imagínense si viví eso Y luego vengo aquí Y estar con ustedes Pues de veras Estoy muy agradecido Lo que ustedes hacen Es Encomiarme Y yo cada que pueda Voy a participar con ustedes En lo que pueda No sé si sea mejor Que lea yo algo Y luego mejor Tener una conversación De lo que ustedes Quieran platicar Yo traje algunos En los lugares de mis libros No traje Que quieres que yo lea Pero En el comercial sirve Hay una versión grabada Y creo que ya está mejor Grabada que en vivo No ¿Tú crees que es No? Ahora que vengo en vivo Ay me siento mal No no es cierto Manuel nunca ha sido Mejor en vivo Se llamaban sombrero verde Era malísimo ¿Lo escucharon ustedes El cuento de regalo? Que les mandé Bueno está en un link Que es Descarga Cultura NAM Que es una biblioteca Auditiva Muy buena Porque vienen muchos escritores Muchos mejores escritores que yo Pues están los grandes Grandes ya de veras Los meros Y a mí me honraron Con pedirme que yo grabara El regalo Y lo grabé sin llorar Todo el mundo cree que hay cortes Y que No se te chillar Y no Y hay otros cuentitos Unos cuantinos Entonces este Si lo bajan Lo pueden De hecho yo lo traigo De hecho yo no lo oigo Todos los días No creo que lo traigo No sé si lo traigo Pero bueno lo puedes bajar Lo puedes traer en el teléfono Y Me dicen que aquí está Ah no tiene Que si lo quieres leer De ahí de lo mejor O no sé si se te complica leer en la consulta O no Pues este no No a lo mejor no lo tenías pensado No 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 si quieren Quieren que lea de regalo Yo lo que quiero Lo que pasa es que A ver no recuerdo Asuntos de estos libros De ahí De En el aula No pero en el aula Que ellos En el aula Y No, no, no.